Acá tenemos, primicialmente, Cadena A, tiene el documento desclasificado del FBI. Ahí tienen el ribete del FBI, por favor, con el documento y la transcripción de los dos momentos, ahí ustedes los tienen, en español y en inglés, de la conversación de Fabricio Armachea y Humberto Roca. Es un documento tomado por el FBI. Exactamente, está la transcripción de todo lo que sucedió con este caso. Recordemos que la pasada semana, y ponemos imágenes de Armachea, por favor, porque la pasada semana la justicia norteamericana determinó declararlo culpable. Culpable de dos delitos. Culpable de, en primera instancia, de un delito de migración. Haber mentido. Esta preguntita que parecería inocente cuando usted entra a Estados Unidos y dice, usted está viniendo a atentar a Estados Unidos, y tú dices, no, para nada. ¿Usted qué está viniendo? ¿Está viniendo de vacaciones o está viniendo por trabajo? Cuando tú dices vacaciones, eso se toma como una declaración jurada. Pero de pronto, si tú dices, voy de vacaciones, pero haces otro tipo de cosas, estarías mintiendo. Hay un delito en este caso, un delito federal, y hay otro delito federal, que es un delito muy, muy grave, que tiene que ver con la extorsión. Dos delitos federales que se imputan a Fabricio Armachea, un tema muy complicado dentro de todo esto, ya sentenciado. Y bueno, en Levántate, nosotros en Cadena A les contamos detalles. Queremos saludar justamente al doctor Jorge Valda, abogado de Humberto Roca, quien fue testigo también en este juicio. Bienvenido, un placer tenerlo en Levántate, Bolivia. Priscila, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Atentos a sus preguntas. Bueno, ya la información es pública, ya ha sido utilizada como elemento de juicio, y hay sentencia, entonces se pueden desclasificar los instrumentos, digamos, con los cuales fue juzgado, Armachea. ¿Usted ha estado sentado en ese mismo lugar, doctor, cuando el viernes de hace dos semanas, Fabricio Armachea disparó, pero con todo, y decía, ahora es mi momento, ahora van a ver, Valde es un extorsionador, y bueno, disparó con todo. Anunciaba una defensa encarnizada en el proceso, y no hizo uso de la palabra. ¿A qué se debió? Presumimos que, si bien es el derecho que tenía Fabricio Armachea de declarar o de no declarar, siendo que esta situación naturalmente no lo podría perjudicar, él no sabía, bajo los límites de la justicia norteamericana, que las conversaciones que tuvo y las afirmaciones que realizó durante los días 30 y 31 de agosto del 2013 en la casa de Humberto Roca a Humberto Roca, habían sido filmadas, transcritas e introducidas como evidencia por el FBI. El juez las admitió, pese a que la defensa de Fabricio Armachea trató de inhabilitarlas, existía una orden judicial que permitía esta filmación, que permitía esta transcripción, y con ello, naturalmente, era una prueba lícita. Después de ser conocida la prueba, después de ser exhibido y expuesto el video al jurado, él toma la decisión de acogerse a su derecho a guardar silencio y de ya no declarar nada. ¿Pero por qué? Porque él dijo, mejor me callo y ya no digo nada, por este video, que en primicia le estamos mostrando nosotros en Levántate Bolivia, y saludamos a Santa Cruz también, quien está ya con la señal nacional, para que pueda conocer lo que dicen estos videos. Vamos a ir conociendo, parte por parte, porque es un video bastante extenso, hemos ido editando parte por parte, para que usted conozca lo que dijo Armachea en esta filmación, con Humberto Roca y está Fernando Nardi, que van a acompañarnos también en esta entrevista. Vamos, por favor, señor director, con lo que dijo Fabricio Armachea sobre su relación con el vicepresidente Álvaro García Linera, que él es el que articula todo, dice. Pero, y dar, usted me contó el otro día, que daba la orden de Vito Morales en persona a veces. Así es, así es. ¿Y a Marito? Álvaro, principalmente, ¿no? El padre, el articulador, el que da las instrucciones, el pensante es Álvaro García Linera. ¿Y va y le dice a usted específicamente qué hacía o no? Nosotros lo vi cuatro o cinco veces y él en esas reuniones dice, bueno, el principal responsable del Ministerio de Transparencia, el principal responsable de la Fiscalía y que venga el policía. ¿Y me llamaron? ¿Y me llamaron? ¿Por qué una vez lo llamaron a mi comandante? Y mi comandante dice, ¿qué mierda me están hablando? Yo no sé, ¿qué putas están hablando? Ni sé qué hay que hacer. Nada, tráiganlo a ese cobrudo. ¿Y este Álvaro García Linera sabe que está cometiendo a propósito? Pero claro que lo sabe, ¿no? Porque lo sabe y lo hace por más de un poquito más padecido. Dejo la impresión. ¿Y qué pasa si lo presiona a usted? Álvaro y Lerón, por ahí. Aquí hay un tema, ¿qué es importante? Y ese miembro me había preguntado una vez, y yo lo voy a contar lo mismo que lo anterior. Aquí hay un nivel de dependencia, y la gente que decide la gente qué hace. ¿Y qué hace? Yo soy el de ellos para tomar decisiones que tienen insumos. Esos insumos los proveo yo. Cuando hablamos de insumos, ¿provisto sería hasta la fabricación de pruebas, doctor? Por supuesto, en la misma transcripción dice, yo decido qué mostrar y qué no mostrar, qué prueba se presenta y qué prueba no se presenta. Y en una de las partes más importantes, también señala, nosotros decidimos y tenemos la capacidad de liberar a los culpables y de condenar a los inocentes. Esta es la forma de actuar del jefe nacional de lucha contra la corrupción, el ex mayor de policía Fabricio Hermachea. Bajo esta lógica es que le demuestra la capacidad y el poder que tenía Fabricio Hermachea, junto con las personas con las que él dice que él manejaba, para manejar los casos de Humberto Roca. Él reconoce la existencia de una red, digamos, con niveles de decisión y niveles operativos. Exactamente. Y es lo que dice textualmente Fabricio Hermachea, el que opera soy yo, el que maneja soy yo. Es decir, que para ser él el operador, necesitaba una persona que le diga qué hacer. Ahora, ahí, digamos, Humberto Roca dice, pero este Álvaro se refiere al vicepresidente en este lugar. Y después habla con nombre y apellido, habla del vicepresidente. Sabe que está haciendo cosas que no están bien. Eso es lo que dice la transcripción. Pero también habla del presidente. Yo quiero que compartí con el país justamente eso. Evo sabe todo esto, le preguntan. ¿Sabe el presidente Morales? Y ahí parece que dice, no, le hablan bonito, pero él no sabe este tipo de cosas. Escuchemos. O sea, que el que manda al final, porque cuando al final el vicepresidente... Esa nomás, porque el otro... ¿Y Evo sabe o no sabe? Sabe, pero ¿sabe qué? Evo depende mucho de la transcripción. Mucho de la transcripción. El tipo le habla bonito y al final lo convence. ¿Pero sabe que están haciendo cosas que le dan? ¿Quieres creer una cosa? Yo duro que sepa. Evo. Ya, Evo. Pero ahora sí. Juan Ramón, Álvaro García Liguelo. El hermano de Álvaro García Liguelo. ¿Qué es el niño? El niño está haciendo todo. Está metido en todo. Licitaciones, contratos, picardías, guardadas. Está en todo. En todo está. En todo está. Si sabe su hermano que él está en todo, sabe. Su hermano sí sabe. No sé qué es lo que está. O sea, la charla de muchas cosas. Bueno, escuchábamos claramente ahí la posición de Ormachea cuando dice, ¿y sabe o no sabe el presidente Evo Morales? Sabe, pero le habla bonito. Ojo, que ahí se podía inferir. No, es que Ormachea no sabía que lo estaban filmando. No, Ormachea fue con una misión concreta y el hombre ignoraba que estaba siendo filmado y dispara y charla como en una, como en confianza, ¿no? Como en cafetín. Suelta las cosas. No está disparando acusaciones para defenderse. Él no sabía que estaba siendo filmado. Para nada, ¿verdad? Además, hay que tomar en cuenta que estas grabaciones fueron tomadas los días 30 y 31 de agosto, cuando él aún era jefe nacional de lucha contra la corrupción en Bolivia, en nuestro país. No son las declaraciones de un reo rematado, como se lo ha llamado, ni son las declaraciones de una persona que pretende desligarse de responsabilidad. Son las declaraciones de una persona que, según su propia defensa en juicio, fue a vender información privilegiada a los Estados Unidos, en este caso al señor Humberto Roca.